Son muchas las repercusiones luego del anuncio de la intervención quirúrgica a la que será sometida la Presidenta Cristina Fernández el próximo miércoles. Inclusive, Cristina agradeció a varios mandatarios que se comunicaron en las últimas horas para brindarle su apoyo. Lo agradeció cuando encabezaba el acto con los gobernadores en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno. También por las redes sociales, por Twitter, por ejemplo, en el caso de Ricardo Alfonsín. Un saludo y el deseo de pronta recuperación para la señora Presidenta, representantes de la política nacional y también de la política internacional. Varios presidentes latinoamericanos, en el caso del representante de México, Felipe Calderón, mentero del cáncer descubierto de nuestra estimada amiga, Cristina Fernández. Ánimo, Presidenta, y pronto restablecimiento. Las palabras, entonces, de aliento por parte del Presidente de México. En el caso del Gobernador de Córdoba, de la Sota, le deseo a la señora Presidenta una pronta recuperación. El país la necesita. Toda mi solidaridad para ella y su familia. Reiteramos, entonces, deseos de pronta recuperación, tanto del ámbito nacional como internacional. En el caso de Facundo Moyano, fuerza, aprecia, el pueblo está con vos. El mensaje a través de Twitter que redactó Facundo Moyano en las últimas horas. Bueno, repercusiones en la Argentina, repercusiones en el mundo. Dos palabras a la hora de expresar el apoyo a la Jefa de Estado, fuerza, Cristina. Hola, amigo Ruchaki, bienvenido. Reprocusiones varias, decíamos. Sí, la verdad que quiero resaltar una cosa que dijeron Leopoldo Moró, que es un dirigente histórico del radicalismo, y en la que consiguió también Hermes Biner, el exgobernador de Santa Fe, es esta idea de no dramatizar la situación. Es una operación que, incluso lo han dicho algunos cirujanos, es una operación de rutina, más allá de estos 20 días que se va a tomar la presidencia. Otra cosa que me pareció muy interesante, que también viene de Twitter, en el caso de Federico Pinedo, que es el jefe del bloque del PRO en Diputados, es esta idea de que la oposición tiene que apoyar en estos 20 días al vicepresidente y no hacer las cosas más complicadas, etc. Recordemos que Amado Boudou va a debutar, básicamente, realmente como vicepresidente al mando de la presidencia por 20 días. Así que es un trecho largo, hoy la presidenta medio en chiste, pero también medio en serio. Ojo con lo que haces. Ojo con lo que haces, digamos. Así que para él también va a ser una oportunidad. Claro que sí. Y insistimos con esto, digamos. Es una operación que muchos cirujanos consideran de rutina. Más allá de que esto también generó muy buenas ideas, por ejemplo, Julio Pumato, sindicalista de justicia, dijo, más allá de las diferencias que tenemos con la CGT, esto queda al lado, esto es menor al lado de lo que le está pasando a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, también esto viene a poner algunas cosas en su lugar, por todo lo que se habló esta semana, las peleas que hay entre el gobierno y la CGT, etc. Y insistimos, todo el arco opositor coincide en esta idea de que hay que facilitarle las cosas al gobierno en un momento donde por 20 días no va a estar la presidenta Fernández de Kirchner. Gracias, Emilio. A ustedes.